Vamos a hablar de urbanismo, de ordenación territorial, vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar de obra pública, de infraestructuras y vamos a hablar de calidad constructiva. Van a ser los cuatro grandes bloques de trabajo sobre los que se va a desarrollar ese hilo blanco. Y para su ejecución hemos previsto la creación de una comisión de seguimiento en la que estamos presentes todas las partes firmantes de este acuerdo.